Nos encontramos en el Hospital Municipal Ignacio Pirovano con el Secretario de Salud, el Dr. Guillermo Apisato. Estamos en época de vacunación, hay una recorrida muy intensa que se está realizando por todas las localidades del Distrito de General Arenales. ¿Para qué específicamente? Dr. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marina. Buen día para toda la audiencia. Como vos decís, estamos apuntando una campaña de vacunación, que es una campaña que se está llevando adelante, de prueba de depresión de algunas enfermedades que no aparecían y han aparecido en otras casas. Es muy importante la vacunación, los médicos pequeñitos, de unos 4 años, para que no vuelvan a aparecer esas enfermedades en esa población, que la verdad tienen consecuencias muy graves, que ninguno de los médicos que trabajamos ahora hemos llegado a ver y no queremos verlo. Bien, perfecto. Esto, ustedes tienen tabulados los motivos por los cuales se ha llegado a la necesidad de la vacunación. O sea, estamos diciendo porque han empezado a resucitar casos de enfermedades que parecían ya esterradas o prácticamente muertas, pero ¿puede llegar a generar esto, por ejemplo, los antivacunas, por decirlo de alguna forma? Bueno, en el mundo se ha visto que la baja tasa de vacunación genera que estas enfermedades vuelvan a aparecer. Los principales motivos son las bajas tasas de vacunación. Gente que no vacuna son niños, genera que en esos pequeños comiencen a aparecer estas enfermedades y a su vez, al no hacer tantos años que no aparecen, las defensas que tenemos de las vacunas no son las mismas que si tuvieran una enfermedad. Entonces, tienen un terreno un poco más favorable como para progresar. Por eso es importante reforzar la inmunidad con las vacunas para evitar que tengamos complicaciones. Bien. Estamos hablando de qué franja etaria. Primer pregunta que surge en medio de esta situación. Mi hijo tiene el calendario de vacunación completo. ¿Lo tengo que vacunar? Sí, lo tiene que vacunar de 1 a 4 años, hasta el último día de los 5 años se puede vacunar y necesita el refuerzo. O sea, hasta el último día de los 5 años, o sea, el día 365 del día que tenía 4 para 5, se lo puede vacunar. Se lo puede vacunar. ¿Y si ya cumplió los 5? No, si ya cumplió los 5 no es necesario. Bien. Pero sí es necesario en esa franja etaria, por más que tenga el carnet de vacunación completo. En caso de que no tenga el carnet de vacunación completo, la vacunadora le va a indicar cómo es el procedimiento a seguir para completar el carnet de vacunas. Es fundamental que tengan todas las vacunas de calendario completas. Bien. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Marina. Desde el distrito de General Arenales, ya le cambiamos el nombre y el apellido un par de veces. Esta mañana vamos a intentar de no hacerlo. Les informo acerca del calendario de vacunación el doctor Guillermo Avizato.